Así, recibieron los peruanos de la ciudad de Patterson en Nueva Jersey, el histórico triunfo de Maritza Dávila, la primera mujer peruana en ocupar el cargo de concejal en esta ciudad. Especialmente esto se lo digo a la comunidad peruana, que por casi 50 años, que en estado aquí en la ciudad de Patterson, nunca han tenido representación. Y yo voy a hacer esa voz, no solamente para el peruano, pero voy a poner a Perú en alto, porque voy a ser la concejal para todas las comunidades, pero en frente, Perú. Dos días antes, este era el ambiente que se vivía en las calles de Patterson. Esta ciudad, donde la peruanidad está por doquier, contó con 4.000 votantes peruanos inscritos. La diferencia lo hicieron los 150 votos aproximadamente a favor de Dávila, ocupando así uno de los tres sillones del consejo. Luego del triunfo, fuimos en busca de Dávila, para conocer más de cerca a esta mujer, hija de peruano y madre puertorriqueña, quien no se olvida de sus raíces. ¿Cuál es el plato peruano que más te gusta? Ay, cuánto no me gusta. Me gusta el ceviche, el lomo saltado, la papa la boncaína, y me encanta mi choclo con queso. Un duro trabajo le espera a Maritza Dávila, quien ya identificó los principales problemas que aquejan a esta ciudad. En la ciudad de Patterson, ahora mismito, todo el mundo, yo vengo caminando casi seis meses, y todo el mundo decía, el crimen, el crimen, el crimen, el crimen, y después se convirtió en los huecos en las calles, ¿ok? Los huecos en las calles, los impuestos están altos. Entonces, hay mucho que hacer. Desde Patterson, Liliana Bringas, América Noticias. Felicidades.